Salud en esencial para los niños Sonic Forever, el famoso sorullo, un saludo esencial para los niños Sonic Forever, otra banda que se reporta con nosotros en este programa. Salud en esencial a toda la hermandad sonidera, la zona México, de corazón sonido, signo por supuesto, la banda más china, los angelitos, dice de la cumbia, los chicos Revelación, los chicos Titanic, Pacos 6. Un saludo esencial para ustedes, los locos enamorados, lleno de flores, los blogs de Toluca, los blogs de Toluca, un saludo esencial para ustedes, la nueva banda que se está reportando con nosotros. Nos vamos con esta grabación, se la vamos a dedicar, llegaron las más famosas chicas, Kim Fox, un saludo esencial para ustedes, sonido, sensación, rumbero y naturalmente la banda de Toluca que está sintonizando. Nos vamos con esta grabación, señoras y señores, uno de los temas bonitos, sabrosos, que vamos a dedicar en especial para todos aquellos que están enamorados, porque dicen que no más tocamos salsa, tocamos peñonera, también vamos a tocar algo de la música viejita, pero con muchos amos para ustedes, en este programa. ¡Ah, qué chulada nos vamos a reventar en este programa! ¡Dicen! ¡Venga la cumbia! ¡Oye, Cazadores! ¡Escuchador! ¡Ahí! ¡Venga saludos en ese sepa la famosísima Shelly! ¡Date los malditos lo hacen! ¡Soy un sabor! ¡Siempre contigo siempre! ¡Te voy a hacer sentir los ese de mi amor! ¡Date la banda incontrolable! ¡Sepa el duro que se está suple! ¡Angelitos en la cumbia! ¡Vamos a ver! ¡Eso se convencerá lo que yo padecí cuando te dispara! ¡Date los mismos candeladocos enamorados! ¡Ya contigo, Charlie! ¡Y no me sigas más! ¡Nada! ¡Nada conseguirás! ¡Soy una excepción para la producción de La Patrona Antencoján Puebla! ¡Soy un amor tan puro cuando se vuelve más! ¡Soy un amor tan puro cuando se vuelve más! ¡Soy un amor tan puro cuando se hace un humo se va para siempre! ¡Y no me sigas! ¡Dice la cumbia! ¡Dice! ¡Vamos! 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 ¡Simpa! ¡Échale esa voz, mi Charlie! ¡Qué bonito! ¡Venga el saludo de ese champa rana! ¡Y no me sigas más! ¡Sí! ¡Soy un amor tan puro cuando se vuelve más! Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Los ese de mi amor hará que sepan duro que se está sufriendo Si así comprenderás Cuando te vi partir y te estoy Y no me digas más Nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve Y no me digas más Nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Para las chicas que inboxen Sin de ojitos bonitos Para nadie La pequeña Renata siempre con Simba de Coraza Hasta ahí el tema de Sin Me para toda la banda que le gusta la música de antaño Salud de especial a la famosa Que nos está echando hojas de pistola Salud de especial Andy se me debe mi rola lo dice el famoso bobo Ya te dije que ya la tocamos con el grupo Quintana Promesas de amor Y la que tú nos enviases Y la que tú nos enviases Es Pues es la del samurái Estrela ¡Gracias!